Está él ahí. Llevo toda la tarde escuchando desde que se ha colgado en las plataformas, escuchando la canción porque él sabe que soy muy fan de él. Y la verdad es que es un temazo, un temazo de esos que se van a oír muchísimo. Pablo López, El Patio. Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amigo. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro. El patio está vacío y suena la silla. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas. Solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me entrejes. Solo fuera, vete de mi casa, suéltame en las manos. No soy más que un niño con los pies descartes. Pero sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Y yo sigo jugando solo. Nada, ya no queda nada, solo tu venidio. Tú, tu ruido insoportable en el salón. No queda nada, ya no queda nada más que tu fantasma. Solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes. Solo quiero que te vayas, solo quiero que te vayas, solo quiero que te vayas. Sigo jugando solo, yo sigo jugando solo. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Solo quiero que te vayas, solo quiero que te vayas. Solo jugando solo, yo sigo jugando solo. ¡Ay, qué temazo, Dios mío! Gracias. Coge el micro en un minuto. Lo siento, lo siento, lo siento. Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Muchas ganas de decirle a la gente que no tenga miedo a ser libres, que vivan un poquito más en un patio, que miren para arriba y cuando quieran amar, amen sin techo. Yo lo agradezco a todo el equipazo de este programa por permitirme sentirme en casa para cantar algo tan especial para mí. Y sobre todo eso, que sean libres y que disfruten de la vida, sobre todo, y no tengan miedo que estamos aquí dos días y para eso estamos, de verdad. Oye, cuenta lo que va a pasar al final de la noche. Bueno, al final de la noche, al final de la noche, estrenamos aquí en Telecinco Mediaset, estrenamos el videoclip. Que, mira, una que no tiene miedo, que está ahí sentada, ha salido guapísima en el vídeo, mostrándome su cariño, de verdad. Muchísimos amigos también que están conmigo. Gracias, Malú, te lo digo aquí delante de todo el mundo. A ti. Y gracias a toda la gente que ha hecho posible esto, de verdad, y vamos para adelante. Venga, pues siéntate tranquilamente. Esta noche se estrena aquí en Telecinco. En cuanto nos...